Barrio 25 de Septiembre, donde se ha registrado un nuevo hecho violento al estilo sicariato. Habría sido una persona pues baleada, quien se encontraba pues en este sector, ¿no? Incluso ahí podemos ver ya las máculas de sangre cerca de un tronco de árbol que ha quedado justamente sobre la vereda. La persona habría sido llevada a una casa de salud, pero según la información que estamos recibiendo de manera extraoficial todavía, aparentemente pues habría fallecido. Escuchemos por acá en estos momentos, acá estamos tratando de indagar a la ciudadanía justamente de lo que ha suscitado. La ciudadanía pues está muy asustada, muy nerviosa ante esta situación que se ha registrado justamente pues a esta hora de la noche, ¿no? La policía se mantiene justamente pues en este punto recabando información de este nuevo hecho violento al estilo sicariato que se ha registrado justamente en la noche de hoy acá cerca de la puerta principal de ingreso de la Escuela 25 de Septiembre del Cantón de la Libertad que lleva el mismo nombre justamente del sector donde se ha registrado pues este hecho, ¿no? por acá nos dicen que hay un domicilio, también habría recibido impactos de bala, ¿no? Déjenme escuchar por acá a un ciudadano, estaría por acá. Como tres, como tres heridos. No sé. Claro. ¿Y todos fueron trasladados? Todos se fueron. Todos se lo llevaron. ¿En vehículo particular? Claro. Correcto. ¿El barrio, la gente del barrio? No sé, no sabe, no sabe. Vamos a ver, porque dice que por este lado incluso está la casa que habría recibido pues los impactos de arma de fuego contra un domicilio. Acá es jinero. Sí, y aquí están justamente los impactos, los impactos, déjenme por acá a los compañeros, impactos de arma de fuego contra la pared. Y acá en la puerta, oiga, mire usted, en esta parte de la puerta también, ustedes pueden ver, hay dos impactos acá, mire, dos en la puerta, tres, acá arriba hay otro, vean. Acá hay otro, hay varios impactos hacia este domicilio. No sé si lo, si, claro, no sabemos si los impactos fueron dirigidos directamente hasta este domicilio o cayeron al momento de que se disparó contra estas personas, ¿no? Pero reiteramos, hay personas que han resultado heridas, han sido llevadas hacia una casa de salud para ser atendidas. Se habrían escuchado más de 15 a 18 detonaciones, ¿no? Decían, incluso nos reportaba uno de los moradores del sector Virgen del Cisne, que se escuchaba una ráfaga de aproximadamente unos 15 y 18 disparos. Esto es el sector 25 de septiembre, a pocos metros de la escuela, que lleva el mismo nombre. Muy buenas noches, aproximadamente a las 9 y 50 de la noche, el día de hoy, reportan un hecho violento en este sector. También personas, moradores de aquí indican que un vehículo color negro ha llegado al lugar y les procede a disparar a unas personas que se encontraban en la vereda, libando. Dice que se encontraban tres personas, de los cuales uno de ellos resulta herido y es trasladado por los familiares, el cual se confirma su deceso en el Hospital de Libertad. Igualmente, paralelo a esto, indican que las personas que igualmente se encontraban sentadas repelen el ataque que ellos se encontraban con otro arma de fuego y proceden a disparar. Producto de eso existe un daño colateral donde una persona, un vecino del frente del domicilio, pues resulta herido, pero esta persona se encuentra estable en el Hospital Ivorio Panchano. Eso es lo que tenemos desde el momento. Igualmente, las personas, obviamente, por el temor o por muchas circunstancias, se niegan a dar información o no quieren colaborar con el tema para poder proceder con las investigaciones del caso. ¿El herido, el otro herido estaba acá en la casa? Sí, al frente de la casa es la persona herida, un daño colateral justamente por la persona salida y por el cruce de balas justamente esta persona resulta herida. ¿El muerto confirma Israel Lucas? Sí, de 21 años de edad una persona. ¿Antecedentes? No tiene causas pendientes ni tampoco antecedentes, no refleja al momento. ¿Puedo decir que podemos confirmar una persona fallecida y un herido? Así es, una persona fallecida y una persona herida. Ok. Gracias. Mayor Fernando Ramos, comandante del distrito Libertad Salinas Urrogante.